Ahí está Kuki, ordenando a todo el que está cerca. Nunca cambia. Semanas de planeación para que al fin florezca. ¡Despacio! ¡No puedo dirigirlo! ¡Marran! ¿Qué? ¿Yuko? Kuki, lo lamento mucho. Tu bello jardín. Fue como si se nos cruzara. Vaya, si es mi hermana, el espíritu libre de Yuko. Tú nunca cambias. Kuki, soy mía. ¿La mía? Sí, y me gustaría presentarte a... ¡Guau! ¡Qué genial jardín elfo creaste! Estoy a cargo de los jardines. ¿A cargo? Yo dirijo esta villa. ¡Ay! ¡Ay, por Dios! Lo siento. Bueno, no lo siento. Por la villa, digo. No estoy segura que piensen que diriges bien. No pienso, pero me entiendes. ¿Ves? Yuko sí sabe cómo arreglar las cosas. ¿Crees que no hago un trabajo de verdad? Para tu información, los trabajos difíciles se están haciendo sobre el suelo. ¿Ah? ¿Y tú crees que el combate aéreo que hago es revolotear? Príncipe Moe, a tu servicio. Bueno, es Rey Moe, por ahora. ¿Rey Moe? Sí, lo escuché. Lamento mucho lo de sus padres y lo del hechizo para dormir. Ah, y tu hermana es mi... ¡La segunda a cargo! Ah, por ahora. Estamos aquí para encontrar un cristal que puede despertarlos. Tal vez escondido en un lugar donde... Si hubiera algo escondido en mi villa, yo seguro lo sabría. Tienes razón. Siempre es la más ordenada. ¿Qué quieres decir con eso? Nada. Si no me culparás siempre de hacer un desastre. Escucha, el oráculo dice que debemos buscar en un lugar donde las hermanas discuten tan efusivamente. ¿Y si revivimos algunos bonitos recuerdos? Será una visita corta, espero. No lo suficientemente corta. ¡La vieja rueda de viento! Sí que tuvimos discusiones en este lugar. Si otro cristal del corazón está cerca, el mío nos lo dirá. Kuki odiaba perseguirme. Pero así es como aprendí los movimientos evasivos de la guardia unicornio. ¡Qué recuerdos! Recuerdos tratando de mantenerte a salvo. ¿Quién necesita a Gargona? Ese preciado cristal necesita solo una máquina de robar delgada y mezquina. Perseguirla, buscar sus pantalones, rescatarla de cada pétalo.